Oigan, estamos próximos de la celebración del décimo aniversario de la banda, ¿cómo se siente? Bien, ya tuvimos una primera celebración que fue el Palacio de los Deportes, fue como el inicio de este festejo y vamos a terminar el año con otros shows que son un poco más íntimos que un Palacio de los Deportes, van a ser Lunarios y Metropolitan, entonces cada disco que tenemos, cada material que hemos sacado, tiene una fecha en la cual va a ser tocado en su totalidad el álbum y pues estamos emocionados preparando esta nueva etapa porque ya tenía mucho tiempo que no teníamos a nuestro público como los fans de tantos años cerquita, en un show íntimo que pudiéramos ver las caras de todos ellos y pues va a estar bueno. Convivir más y con los fans. Oye, Manuel, ahora el tema del setlist, obviamente cada uno es para un álbum, ¿no? Pero ¿van a haber otras canciones o es exclusivamente correr los discos? Sí, creo que el primer bloque es literal tocar el disco completo y después vamos a tocar algunos otros temas que son de cajón ya, ¿no? O sea, como los hits que tocamos de siempre. Por el tiempo pues no podemos obviamente tocar demasiado porque son... El primer Lunario son dos, es doble función. Dos shows, sí. Sí, que es como a las cinco y ocho y diez. Sí, exacto. Entonces pues tenemos que... También muy limitados también en ese aspecto como de tocar mucho. Pero pues de eso se trata esta celebración como que de que cada disco tenga su día en especial como para que lo disfruten los fans que nos han seguido desde el principio y que son fans de... Pues de... Pues de estas rolas, ¿no? Con las que nos conocieron, con las que han crecido y con las que se han identificado. ¡Gracias!